Estamos con el doctor Luis Lanzmas Pucho, conocido abogado penalista. Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. Qué gusto de escucharte. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Están un poco desconcertados por esta... Parece que es un recurso sacado, una carta sacada de la manga que un juez de Huacabelica santifique a Cerrón. ¿Cómo nos puedes explicar esto, por favor, Luis? A ver, la resolución que ha emitido este juez de Huacabelica es un juez constitucional, no es un juez penal. Lo que ha hecho este juez es anular las sentencias condenatorias porque, de acuerdo al criterio que maneja el juez, se habían omitido algunas exigencias de carácter formal, que es una exigencia que requiere toda sentencia condenatoria. Entonces, lo que está haciendo este juez es anular las sentencias condenatorias para que se vuelvan a emitir nuevos fallos o nuevas condenas de acuerdo a nuevos criterios que pueden imperar en este nuevo juicio que se le tendría que iniciar. Con lo cual, el señor Cerrón ha recuperado, digamos, el principio de presunción de inocencia. Claro. Es decir, ¿habría un nuevo juicio, entonces? Bueno, de acuerdo a la resolución que ha emitido el juez de Huacabelica, todo se retrotrae a que el juez tenga que emitir una nueva sentencia. Entiendo que no va a ser el mismo juez que, en todo caso, va a ser otro juez que podría o no podría tener un criterio distinto y diferente porque, como es otro juez o otra sentencia que tendría que emitirse, va a haber que escuchar otra vez los alegatos de las partes y no sabemos bajo qué condiciones ese nuevo juez emitiría una sentencia. Y a su vez, esta sentencia tendría que ser objeto también de apelación para que sea una sala superior la que tenga que emitir una nueva sentencia. Pero lo real y lo concreto es que volvemos otra vez a un estado de incertidumbre. De incertidumbre en el sentido de que Cerrón recupera el principio de presunción de inocencia y mientras no hay una sentencia firme, no podemos hablar de un condenado. Sí, pues. Es decir, queda completamente habilitado para, entre otras cosas, tener un cargo público, ¿no? En este momento Cerrón, digamos. Si en este momento se le nombrara... No descartamos la posibilidad que pueda ser incluso absuelto. Es que sea absuelto, efectivamente. Si en este momento se le nombrara al Cerrón para un cargo público o de cualquier tipo, no habría forma de objetar ese nombramiento. Sí y no. Lo que pasa es que en nuestra costumbre ya hemos tenido casos de personas procesadas, enjuiciadas, que siguen desempeñando o que aspiran a funciones públicas. Con lo cual se ha desnaturalizado el valor que tenía ejercer una labor pública, porque el funcionario público se debe a la ciudadanía. Entonces, no sería ninguna novedad que aún con sentencia condenatoria, bajo diferentes criterios, porque si bien es cierto, acá han planteado un habeas corpus, no descartamos la posibilidad de que también se pudiera plantear una casación. Es un trámite que puede durar pues un año, dos años. Mientras tanto, el personaje involucrado argumenta su inocencia y por lo tanto dice que como no se ha resuelto, yo sigo en el ejercicio de la función pública. O sea, aún con condena. Esto es interesante porque mucha gente piensa, inclusive yo, que está completamente prohibido. No es necesariamente así. Ahora, se le va a abrir una investigación al juez por parte de la OCMA, se le va a investigar, etc. ¿Qué asidero tiene esto, Luis? Mira, eso también ha perdido mucha credibilidad. Estos procesos administrativos duran años hasta que te resuelven. Y tienen la característica que solamente se pronuncian sobre el comportamiento del magistrado investigado, no sobre lo que el magistrado ha resuelto. Entonces, mientras que investigan de manera preliminar, mientras que le abren una investigación preparatoria, mientras que la OCMA emite una resolución, en última instancia esa resolución es apelada y después se plantea un amparo sobre la resolución hasta que la OCMA resuelva y quede consentido, pueden pasar varios años. ¿Varios años? Desgraciadamente es así. Entonces, en realidad hay un estado de desapego a la institucionalidad, una falta de credibilidad en los órganos jurisdiccionales. Y no es de ahora, es un tema que viene arrastrándose de larga data. Entonces, yo creo que hay que estar conscientes que estos anuncios rimbombantes que le han abierto una investigación en la OCMA, en última instancia te lo digo con respeto y con sinceridad, es un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera, para salvar la cara o para lavarse las manos, ¿entendido? Para, claro, para entretener a la opinión pública y decir que sí estamos haciendo esto, ¿no? Claro, para que nosotros los periodistas hagamos entrevistas de repente sobre el tema, pero es interesante, ¿no? Pero es interesante lo que tú dices, Luis, porque eso nos pone los pies sobre la tierra. Estamos poniendo recién, yo creo, los pies sobre la tierra, en el caso de Sarrón, con lo que tú estás diciendo ahora. Ahora, esto viene, parece que uno siempre está tentado a decir que hay una concertación acá con el pedido de prisión efectiva para Keiko, que ha sido lanzado por el famoso fiscal José Domingo Pérez. ¿Cómo ves esto? Bueno, eso también es totalmente impertinente, inoportuno, es desconcertante, ¿no? En un momento de tanta crisis institucional en la que se define el futuro del Perú y de las próximas generaciones, un fiscal que fue traído de Moquegua, haya mantenido una actitud de liderazgo en las acciones contra la corrupción y haya tomado actitudes totalmente visibles y contradictorias dependiendo a quién está investigando. O sea, no se ha medido con la misma vara a todos los investigados. No dejo de reconocer que hay un proceso por lavado de activos contra la señora Keiko, pero por lo menos, digo yo, dentro de mi mente, ¿no? O sea, esperemos que esto se resuelva y no echemos más niña al fuego porque evidentemente que esto es incontrolable. Y estas actitudes, que si bien es cierto son legales, porque son prerrogativas de este fiscal, en última instancia, valorándolas en el sentido más amplio y sistémico, creo yo que son totalmente inoportunas y contraproducentes, ¿no? Luis, muchas gracias, como siempre, por tu colaboración. Volveremos a conversar sin duda. Yo, siempre a tu disposición y te felicito otra vez por ser un periodista. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.